A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cordial saludo amigos de Destino Café, que bueno estar nuevamente con ustedes en esta cita de todos los fines de semana, compartiendo con ustedes aquí los encantos que tiene nuestro paisaje cultural cafetero y los hechos que son noticia a través de nuestra edición impresa, redes digitales e igualmente a través de este programa. Hoy estamos en un sitio que huele a café, tiene aroma de café, que es la sede de la institucionalidad cafetera aquí en el departamento de Rizaralda y que tiene, Angelita, una sede realmente de encanto, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué tal? Fabio, ¿qué tal a usted, a todos nuestros televidentes? Estamos desde el Comité de Cafeteros de Rizaralda, que tiene también arquitectura cafetera de la colonización antioqueña. Es un sitio muy lindo, que tiene muy buenas noticias y muy buenas actividades para todas las personas del paisaje cultural cafetero. Y un programa bien distinto que les traemos a ustedes hoy porque tiene un componente bien importante, el componente de la cultura, de la lúdica, de la creatividad que tiene nuestra gente, pero igualmente el mensaje claro que tiene la institucionalidad a través del director ejecutivo del Comité de Cafeteros y de los miembros del comité, ¿no? Claro, como extensionistas y otras personas que trabajan aquí para mejorar el café y para ofrecer un mejor servicio, no solamente a los consumidores, sino también a los productores, que son una parte vital para consumir un buen café. En este recorrido nos acompañan hoy los miembros de la Fundación Cultural Paradigma, un verdadero ejemplo de lo que es la cultura, de lo que es el arte, que han sido embajadores de Colombia en sectores como la China y en diferentes zonas del país y en los Estados Unidos, en Norteamérica. Ya los vamos a tener a ellos aquí compartiendo con nosotros, así que sean bienvenidos a este especial de Vestido Café TV con sabor a café, mucho más que en programas anteriores. El refleja en sus manos, esas madrugadas, el gran sacrificio de cada mañana. Bien amigos de Vecino Café, les contábamos al inicio de nuestro programa, que es un programa muy especial este que tenemos hoy. Hemos llegado a las instalaciones de nuestro bello comité departamental de cafeteros, una sede realmente maravillosa, imperdible por su estilo colonial, por su arquitectura, por el entorno maravilloso de verde que tiene. Aquí estamos precisamente con su ambición, el doctor Jorge Humberto Echeverry Marulanda, director ejecutivo del Comité de Cafeteros. Doctor Jorge Humberto, ¿qué tal? Bienvenido a Destino Café y muy amable por recibirnos hoy. Gracias Fabio, muy buenas tardes a todos los televidentes de Destino Café. Qué maravilla Fabio que nos hagan esta visita. Nos sentimos muy complacidos de estar hoy, llegando a todos los televidentes de este importante medio. Qué bueno, pues recordemosle a la gente de dónde están ustedes ubicados y qué significa para ustedes esta bella sede. Bueno, el Comité Departamental de Cafeteros es la sede donde tenemos centralizada la caficultura, desde donde apoyamos a los cafeteros del Departamento de Rizaralda y de la mano con la Federación de Cafeteros, hacemos toda la parte logística, toda la parte contable. Es un sitio majestuoso, una construcción desde el año 1995. Llevamos un poco más de 25 años aquí y ha sido un punto de encuentro de los cafeteros y de los gremios de este departamento y de la economía de este país también. Destacar igualmente que los comités departamentales de cafeteros juegan un papel primordial en la promoción, en la conservación, en la preservación de nuestro paisaje cultural cafetero. Usted al lado de sus homólogos de Caldas, Quintío y Valle del Cabo, que especialmente en la zona norte de Rizaralda, ¿qué están haciendo con el paisaje cultural cafetero? Sí, la Federación de Cafeteros y los cafeteros mismos toda la vida. Hace 90 años se creó esta federación, Fabio. ¿1927? 1927. Y hace 90 años venimos aportándole al paisaje cultural cafetero. De hecho, la misma arquitectura que genera el caficultor, su entorno hace parte del paisaje cultural cafetero. Precisamente la UNESCO lo que hace es un reconocimiento a esa labor del caficultor, a ese entorno del cafetero, porque es que a veces hay una confusión en lo que es el paisaje cultural cafetero, y si es turismo, pero es ese turismo que está formado por la familia cafetera, por los cultivos de café, por la fauna, por la flora alrededor del café, por la arquitectura de nuestros pueblos. No sobra recordar que la UNESCO también hace un reconocimiento muy especial a la institucionalidad cafetera, al apoyo que no solamente ha dado la Federación, sino al tema de CENICAFE, a la investigación y a todo lo que ha significado ese desarrollo de la zona. Sí, desde 1927, cuando se congregan los cafeteros pensando en tener un precio mejor, se crea la Federación y el gobierno cada 10 años le está dando la posibilidad, a través de un contrato de administración de los recursos del Fondo Nacional del Café, que se desarrollen varios activos que son patrimonio de los cafeteros, como son la garantía de compra, como usted lo decía, Fabio, el tema de la investigación a través de CENICAFE, el servicio de extensión y la promoción de nuestra marca Juan Valdés. Ese es cierto tema que yo digo ahí, Juan Valdés y Risaralda Diversidad de Perfiles. Muy buenos días. Ah, vea, llegó la familia cafetera. Doña Genoveva, ¿cómo le ha ido? ¿Qué gusto en verla? ¿Qué ha hecho? Ay, ¿cuándo voy a volver a la finca a comerse ese sancochito? Qué bueno, no he vuelto. Tengo que volver a Doña Genoveva por allá. Ay, a mí no me salió. ¿Cómo le ha ido? Ay, 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 Fadito, ¿cómo le va? ¿Qué más son? No, pues yo venía aquí, pues en busca aquí del doctor, porque él me conoce hace muchos años, y él manda allá a los técnicos y bien pendientes allá de la finca. ¿Todavía tiene las gallinas? ¡Claro! Ah, bueno. Ay, que allá están las gallinas, tenemos conejos. No, pues allá es una belleza, vea, doctor. ¿Qué le pasó a Genoveva? ¿Qué le puedo ayudar a Genoveva? No, pues ¿cómo le parece que a la María Antonia, que usted la conoció desde chiquitica, y esa muchacha que orientaron que estudiara allá, que agropecuarias y que fuera a la universidad estudiara agronomía para que siguiera con este legado de la finca? Es que ella piensa que esto salió del aire. Si mi esposo se levantaba a las 4 de la mañana a lavar el café con las manos, cuando eso no había todo lo que hay ahora, y esa muchacha quiere irse, es que por allá para el extranjero, doctor. No, 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 ¿y dónde está ella? No, pues yo la voy a llamar a ver, doctor, a aprovechar que viene aquí porque usted me ayuda. Pues tráigame, hablamos con ella, yo le ayudo, claro, hablamos con ella, pues cómo sabe ir por allá a sufrir. Para que se quede acá en esta tierra y me ayude aquí. No, 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 no sepa abandonar el territorio, y menos el territorio de ustedes, del paisaje cultural cafetero, dígale que la necesitamos aquí en la finca. Claro, doctor, porque es que si desaparece el café, entonces se convierte todo nomás en paisaje. Por Dios bendito, amado, usted otra vez quejándose. Venga, mona, para acá, ¿qué le pasó? ¿Usted para dónde se va a ir, da? Ay, doctor, lo que pasa es que aquí va un Fabio como este amigo. Que vea, ay, maría, no beba, por Dios, no me preocupes que se va a ir. Es que mi mamá no entiende que yo soy de otra generación. No, mi mamá, que yo ya estoy cansada de ver esta parranda de montañeros todos los días, eh, ave María. ¿Y por qué te vas a ir por allá, mona? Ay, pues vos te imaginarás, doctor, yo por allá en esas calles, en ese parque central así, toda perifollada, y también a practicar lo que estudié. Oiga, mija, que vea que le interrumpa, pues, pero como así que montañeros. ¿Y cómo les dicen, pues, a los costeños? A los de la costa, a los del valle. A yunos. ¿Ah? ¿Y cómo le dicen a los de la montaña? Pues montañeros. Montañeros, a mucho honor, mija, y saco pecho. A mucho honor. Nosotros somos de estas montañas, de estos aires puros. ¿Cierto, doctor? Totalmente de acuerdo, mona. ¿Y por qué se va a ir por allá a sufrir? ¿Usted sabe lo que le pasa cuando uno se va por allá a otro país que no es el de uno? No, doctor. No. ¿Y hacer qué a lavar platos? ¿Qué vas a ir a hacer por allá? Pues a ver si encuentro dónde practicar la cronomía que yo estudié. Y además, doctor, ¿ustedes se imaginan uno allá cayendo la nieve y uno pescando copitos de nieve con la lengua así? ¿Cómo le parece? ¡Despada! Pues para nieve tenemos acá el nevado de Ruiz, de Santa Isabel. Es del Quindío, nieve también tenemos por aquí, doctor. Bueno, ¿y por qué no te pones con tu papá y tu mamá sacar esa finca adelante mejor? Sí, usted cree que no se puede hacer. Claro, y aquí los apoyamos. Queremos que muchos jóvenes como tú cojan las banderas de los padres. Eso se llama el empalme generacional, empalme. Empalme porque es conocer lo que tu mamá sabe y tu papá y que tú lo adquieras. Y ya tú que tienes, tú sabes manejar computador. Claro, mira, una forma de que desde la finca puedas conectarte con otros jóvenes que te van a comprar el café y relacionarte. Esa será una forma, que viajes al exterior algún día, pero a vender tu café, no a ir a lavar platos. Ay, bueno, doctor, qué idea tan buena. Entonces yo sí me quedo a más. Y si hay apoyo del Comité de Cafeteros. Totalmente. Tenemos, Fabio, en Rizaralda, 1.100 jóvenes con cédula cafetera. Queremos que en las próximas elecciones cafeteras participen. Tú puedes postularte para montar una plancha con tus amigos de jóvenes cafeteros para que ahora en septiembre, el 8 y 9 de septiembre, que hay elecciones cafeteras, hagas parte de tu comité municipal en Pereira. Qué bueno tener una joven como tú. Ay, qué bueno, doctor, oiga, esas ideas tan buenas. Yo no me las conocía. Vamos a matricularnos. Sí, sí, mi hija, por eso yo quería traerla aquí donde el doctor Echeverry. Porque es que él tiene el conocimiento. Mi hija, y es que nos han ayudado mucho allá en la finca. Y además nosotros de tecnología no sabemos nada. Claro, yo sí, mamá, porque sí. Claro, mi hija. Entonces me voy a empaparte el cuento mal. Venga, ya, mamá. Y ahora te invito al laboratorio para que veas que hay unos jóvenes catando café, para que veas que el café no solamente es en el palo, es en un laboratorio. Es en un computador donde va a tener la posibilidad de venderlo. Pero tienes que ayudarle, conocer lo que tu mamá aprendió y tu papá, y eso volverlo platica. ¿Cómo lo vuelves, platica? Poner un buen café, ¿sí o no? Vea, doctor, llegó otro miembro de la familia. Ah, Ángela María. Ángela María. ¿Cómo está grande esta muchacha? Ángela María. Ángela María. Ángela María. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. ¿Qué has hecho? Muy bien. Pues, Ángelita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, la música? Sí, yo amo a los campesinos y por eso yo escribí una canción. Ah, qué bueno. Es parte de la cultura también. Total, claro. Ay, cántanos un pedacito más lindo, cánta Ángelita. Sí. Él refleja en sus manos esas madrugadas, el gran sacrificio de cada mañana, al sembrar con amor en tierra sagrada, cosechando paz con semillas del alma. Forja con tesol las palabras sabias que resaltan la casta de esta patria amada. Lleva una guitarra pa' cantarle a sus plantas bellas melodías mientras que descansa. Y así es la vida del campesino, viejo querido, confidente amigo, que dibuja con su presencia los cafetales. Y el llanto amargo que ha cegado la vida de otros entre disparos, no le quita la esperanza de seguir soñando. Mira, no es María. Conche, sombrero, siempre lo acompaña, marcando la raza hacia donde vaya. No importa el color ni la religión, lo que importa es la vida cuando no hay temor. El temor que cobija las noches en vela y la incertidumbre sin saber si espera. La llamada paz, la que todos soñamos y con sacrificios todos añoramos. Y así es la vida del campesino, viejo querido, confidente amigo, que dibuja con su presencia los cafetales. Y el llanto amargo que ha cegado la vida de otros entre disparos, no le quita la esperanza de seguir soñando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Ya sirve! En valores. Es que eso es lo que yo le digo a María Antonia. Todo nuestro esfuerzo es lo que me dijo el doctor. Yo llamo a quedar a trabajar acá. Vamos a ir al laboratorio a ver esos muchachos tan avispados. Y vamos a mensajes importantes y ya retornamos aquí en Destino Café. En esta visita muy especial con la familia de Genoveva que estamos haciendo en el Comité de Cafeteros. Doctor José Humberto, muy amable por recibir. Fabio, muchas gracias a ustedes. ¡Qué maravilla la voz de esta... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Igual a la abuela, ¿no? Igual, igual. La abuela cantaba igualito. ¡Muchas gracias! Ya volvemos con ustedes. La vida de otros entre disparos no le quita la esperanza De seguir soñando Nosotros sí somos muy afortunados con este paisaje único en el mundo. Y por eso es que fuimos declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿A qué opinan, hija? ¡Qué belleza! ¡A esto! Claro que sí, doña Genoveva. Es que, es más, somos 47 municipios y más de 411 veredas dándole todo a esta región. Mire, dándole cultura, dándole arquitectura, dándole café. El mejor café de Colombia y del mundo. Claro que sí, amá. Y vea, mami, a este señor Fabio Castaño. Esta revista tan hermosa que hace. Travel Destino Café, en esta revista promueve los caficultores, todos los productores de cultivos de nuestra región. Amá, esto es una cosa muy hermosa. Muchas gracias, Fabio Castaño. Y salud por Travel Destino Café. ¡Salud! Dios bendito. ¡Ay, guaco! ¡Deja de cederme los perros, guaco! ¡Corre que más para allá, eh! ¡Esto es como maní largo, mijo! 17 hectáreas de café me los va a decir que no. Pero vos si tenés plátano sembrado en la finca o no. Puro plátano hartón. ¡Ay, eso sí me gusta, guaco! ¿Contra esta cita por de café, doña Genoveva, pues ahí está por aquí? ¡Ay, ya, amigo! Y en este recorrido que estamos haciendo hoy por esta hermosa sede del Comité de Cafeteros de Rizaral hemos llegado hasta la oficina de César Pineda. César es el extensionista del Comité de Cafeteros. Entonces, el bienvenido a Destino Café y este especial que estamos haciendo hoy acá. Cuéntenos, hombre, ¿qué es un extensionista? Bien, Fabio, un extensionista es el amigo del caficultor. Es la presencia de la institución, de la Federación Nacional de Cafeteros que está en contacto directo con el productor, ayudándole a mejorar su sistema productivo, buscando siempre aumentar la rentabilidad del caficultor y tener unos costos de producción racionales. Permítame la curiosidad, hombre, veo esta hermosa imagen acá. Esto es una especie de obra de arte muy bella. Este está simbolizando, me decía usted, este micrófono que simboliza a los extensionistas del departamento. ¿De quién es esta bella obra? Este es un regalo que me hizo el director ejecutivo, el señor Jorge Humberto Echeverra. Es de un artesano de Risaralda, del municipio de Belén de Umbría. Y es un homenaje a los extensionistas del departamento y del país. ¿Cuántos extensionistas tiene el Comité de Cafeteros de Risaralda? 49 extensionistas que funcionan, hacen su trabajo en todos los municipios del departamento. Hay presencia del servicio de extensión rural. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eh, doctor Pineda! ¿Qué está? ¡Genoveva de Jaramillo para servirle! César Augusto Pineda, mucho gusto. ¡Ay, mucho gusto, doctor! ¿Verdad, doctor? Es que yo vengo acá porque tengo un problema muy grave allá en la finca. ¿Qué le pasa? No, ¿cómo le parece, doctor? Que ahí sí, como dice el cuento, nos cayó la roya. No, esa plaga está extendida por todo eso. Y además, doctor, la producción, vea, abajo. Y yo quería saber, ¿usted cómo nos puede ayudar? Claro que sí, doña Genoveva. Entonces, vamos a programar una visita a su finca, ¿sí? Hay un extensionista que atiende ese sector donde está ubicada su finca. ¿Usted sabe dónde? ¿En Morelia todavía? En Morelia. Allá estamos, en Morelia. Es que nosotros la otra nos estuvieron visitando, doctor, pero en este momento estoy muy angustiada. Pero no se preocupe. Hay una extensionista, Sandra Milena García, con ella programamos la visita y hay una solución para su problema. Zenicafé, que es el Centro Nacional de Investigaciones del Café, ha trabajado y ha entregado a la caficultura unas variedades de café a las que no les da roya. No se enferman de roya. Así es, una pero muy buena noticia, doctor. Bueno, y además el comité ofrece programas donde le podemos ayudar con el colino de café. Se lo podemos subsidiar. Usted da una platica y nosotros damos otra. ¿Qué? Claro. Ay, doctor, vea. Es que María Antonia. Qué amada, qué bueno, doctor. Está bien. Qué mal, doctor. Mucho gusto. Le presento a mi gallo. Ave María, muy bien, muy bonito. Doctor, ¿qué otros programas tienen ustedes? Y contame eso de que es un extensionista, doctor. Bueno, los programas del Servicio de Extensión Rural son básicamente hacer transferencias de tecnología a los café-cultores. Y llevar los programas, llevarle los programas que son financiados o bien con recursos del Fondo Nacional del Café o de cooperantes privados o públicos. Se le llevan los beneficios al caficultor y el principal foco de trabajo nuestro es buscar la mayor rentabilidad para los caficultores. La mayor rentabilidad. No, cierto. ¿Y qué tiene que hacer uno entonces para acercarse ahí y poder acceder a esos programas tan buenos? ¿Y qué pagar adicionalmente? ¿Hay una suma o no? No, no hay que pagar. Es un bien público que la federación le entrega a los caficultores que son los dueños de la misma empresa. No hay que pagar. Todos los cafeteros del departamento, que son más de 19 mil, en sus zonas tienen asignado un técnico, un extensionista. Entonces, para pedir una visita a la finca, simplemente es acercarse al comité y solicitar que le agenden, le programen una visita. Y con mucho gusto nosotros hacemos eso. Pero a mí, ¿sí ve que sí hay esperanza, amiga? Claro que sí. Ve, aquí está la respuesta a todos esos problemas que tenemos allá en la finca, con todos sus cafetales, que he estado tan angustiada. Su mamá está muy preocupada porque dice que tiene muy baja producción y eso puede tener, o tiene mejor, muchas causas. La mejor manera de identificar qué es lo que pasa es yendo a la finca, mirando las variedades, las edades de los cultivos, cómo está donando doña Genoveva esos cafetales, si sí los está donando bien o no. Y para eso está el servicio de extensión rural. Ay, bueno, mamá, entonces vamos a pedir la cita con el técnico, ¿cierto? Ay, mija, y preparamos un francocho de gallina bien bueno, de gallina criolla, para recibir a salud del comité. Pero me invitan a mí también. Claro, doctor Pineda, ya no esperamos, muchas gracias, mijo. Ay, doctor Pineda, usted me ha dado una esperanza tan grande. No, con mucho gusto, para eso estamos. Doctor, ¿me permite que le dé un abrazo? Ay, gracias, doctor. Gracias, doctor. Ay, me voy feliz, me voy feliz. Y nosotros nos vamos ahora para otro punto, gracias a César Pineda, a un laboratorio muy especial que tiene este lugar, con nuestra compañera Angelita Morales y esta familia de Genoveva, que se ha tomado hoy el comité de cafeteros de Rizaral. Llego, aguardiente, tiple y dado, sobre el terrón de mi patria. Mira, nosotros sí somos muy afortunados con este paisaje único en el mundo. Y por eso es que fuimos declarados por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿A qué opina, mija? ¿Qué belleza? Claro que sí, doña Genoveva. Es que, es más, somos 47 municipios y más de 411 veredas, dándole todo a esta región, mire, dándole cultura, dándole arquitectura, dándole café, el mejor café de Colombia y del mundo. Claro que sí, amá. Y vea, mami, a este señor Fabio Castaño, esta revista tan hermosa que hace, Travel Destino Café. En esta revista promueve los caficultores, todos los productores de cultivos de nuestra región. Amá, esto es una cosa muy hermosa. Muchas gracias, Fabio Castaño. Y salud por Travel Destino Café. ¡Salud! ¡Dios bendito! Ay, Huaco. Deja de hacerme los perros, Huaco, córrate más para allá. Esto es como manilargo, mijo. 17 hectáreas de café me les va a decir que no. Pero dos si tenés plátano sembrado en la finca o no. Puro plátano hartón. Ay, eso sí me gusta, Huaco. Otra tacita de café, bebeña Genoveva, pues ahí te va a decir. ¡Ay, cariño! Ay, cariño, me gusta, me gusta. Ay, cariño, me gusta. Ay, cariño, me gusta. Suelte, suelte a Maxi, yo no voy a hacer fuerza porque es... Es que trajimos este café porque acá en el comité tienen un servicio que es que vean, nos lo trillan, nos lo tuestan, lo muelen y lo entregan así empacadito para que nosotros le pongamos la marca. Dígame si no es muy buen negocio uno tener su propio café bien bueno para vender. Café de origen se llama. Vamos pues. Campesino alegre de machete y alpargata. A mí no cuenta ya que yo va a cerrar el pequeño laboratorio porque no se sentía tristeza porque nací en una tierra donde se siente la alegría. Saber bajo las piedras. ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! Entonces vamos a entrar al laboratorio que tienen aquí en el Comité de Cafeteros de Risaralda, ¿cierto? ¡Ay, qué emoción! Y un corazón pa' templarlo, y con ellos por el mundo voy siempre alegre cantando, mientras yo tenga ese cifre y un corazón pa' templarlo. Listo, una pregunta hermanita, o sea que uno trae acá su cafecito de la finca y ustedes le ayudan a decirle a uno, este café es tipo tal, tiene un aroma tal, así de esta, ta, ta, ¿cierto? Así es. ¡Ay, qué sensuoso! Vamos a traer el café. Vamos a traer una muestra. La muestra, así el pergamino. La muestra debe estar en un porcentaje de humedad entre 10 y 11%, porque si está muy húmedo el resultado va muy perfero. Hay granitos que se parten en la máquina, que la máquina los corta en la expulpadora cuando no está bien calibrada. Entonces, de acá sale toda esa redundación para el productor. Y acá, ya está pues como la muestra limpia, sin defecto, o sea, como la pueden ver, bien bonita. Pero mija, hay que poner cuidado para traerla, así que no tengan que hacer ellos todo ese trabajo, miren. No, pero, lo ideal, sí, lo ideal es que cuando traigan una muestra es que no sea vacillada, porque si no requiera el resultado. Ya, 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 ya. Saber como el estado real de la finca, o sea, si uno la limpia, pues no nada. Para poder dar las indicaciones, las observaciones, las recomendaciones, ya, ya entendí, ya entendí. Y si acá no salen brocas porque la sacaron, pues uno dice, no, pues esa finca está perfecta de broca. Pierde uno, pierde uno como caficultor. Exacto. Poden mejorar, sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Listo. Después de tener acá esta muestra, ya después de hacer el análisis físico, pasa a la sala de catación. Que es para donde vamos nosotros. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, esta es la sala de catación. Lo primero que uno debe tener en cuenta acá es que no debe estar perfumado. Porque acá es donde nosotros estamos evaluzando el café y todos los aromas que hayan en el ambiente pueden interferir. El café es como una esponjita, él va absorbiendo todo lo que hay en el ambiente. Entonces, si llega una persona con un perfume, con una crema y coge, pues, la taza de catación, el café absorbe ese aroma y lo contamina. Bueno, esa es como recomendación. Después de tener la almendra verde, nos venimos para acá para la tostadora. Acá ya tenemos las muestras. Acá voy a poner un bache de ensayo solamente. Esto es con tiempo. En la tostión se hacen como unas curvas. Uno controla lo que es la temperatura y el aire. El aire se encarga como de sacar la basurita que ya cae en el tambor, toda la cutícula, la tía del café, y controlar la temperatura. Pero entonces, tostar es todo un arte. Hay personas que están especializadas solamente en tostar. Nosotros acá tostamos muestras. Y tenemos como establecidas unas curvas de tostión para esas muestras. Tratar de que todo se toste de igual manera para que no interfiera en el resultado. Porque en la curva de tostión uno también puede hacer que el café mejore o empeore. Puede realzar el acidez o puede hacer que tenga una acidez más bajita. Pero entonces eso depende del tiempo, de la máquina, de qué depende, pues que todos salgan igual. Primero que todo el café. Él tiene pues ya como unas notas, hay un sabor implícito. Depende también del tostador. ¿Qué tan buen tostador es? Ajá, o sea que usted es buena tostadora. La práctica. El sabor del café depende en gran parte de la recolección. Si se recolectan unos granitos bien maduros, que no estén pintones ni verdes, pues eso hace que el café tenga mejor sabor. Porque el granito maduro tiene todos esos azúcares, toda esa mielcita, ahí bien maduro. Pero si está ya pintón, pues sabe como una fruta pintona, tiene una astringencia, entonces uno lo siente manchoso. De hecho le quita sabor al café bueno. Sabe como los bananos en China, mija. Hay símpidos, bonitos por fuera, pero simples. Si ven el color, es como un colorcito canela, no es negro. Porque en este color podemos apreciar todos los atributos del café, o sea, atributos y también defectos. En caso de que tenga defectos, porque en las cataciones uno se encuentra con cafés con unos sabores a fermento, por ejemplo. También puede haber reposo, que sucede generalmente cuando el café ya está muy viejito, entonces se va desgastando y sabe muy maderoso. También puede haber fenol, es un sabor como a cloro, una contaminación química. Que no la puede olvidar, aunque ella sí la olvidó. Entonces, ¿cómo es esa mujer también? ¿Qué es para ser catadora? ¿Usted qué estudió? ¿Catasista? No, pues... ¿O muy catacista? Pues es que no hay una carrera acá que no diga yo quiero ser catadora y me meto a estudiar. No, yo aprendí porque ya tenía como unas bases de varismo, pero fue más como práctica. Había hecho algunos cursos de varismo en el SENA, otros los hice en otros sitios privados, pero muy cortos. Después empecé a trabajar acá en el comité. Y aquí ya fue a conmigo. No, y a mí me interesaba mucho pues que María Antonia y Ángela María estuvieran porque es que ellas son el presente y el futuro. Y ellas son las que tienen que estar más al día. Yo tengo la experiencia, y tengo la verraquera. Ah, pero estas muchachas son las que me interesan mucho que aprendan. Y aprendimos mucho. Y a María Antonia, el doctor Echeverry pues se portó con nosotros a la maravilla. Qué hombre tan afectivo y tan querido. Sí, y tan cariño. Cómo se apaga el cuerpo. Y ahora nos vamos a quedar oliendo este café rico, ¿cierto? Ay, vamos a deleitar el mejor café de Colombia y del mundo. Sabia tierra y sabia río, a risa, sonrisa y llanto, y al cariño que se inicia, y al que ya se está olvidando. Sabia camino y mulera, sabia mandón sevillano, sabia todo cuanto quiero, el bambuco colombiano. No tomas café, eso es sacrilegio. Oh, acabo de confesar algo. Regañada. Yo no me gusta, pero como casi no vean. Se tatúa esto para reivindicar que es colombiano. Pero eso queda nada más entre nosotros seis. Consejos de abuelos sabios, de todo lo lindo tiene el bambuco colombiano. ¿Vos sabías que el café engorda? ¿Engorda? Claro, porque es que uno se toma el café con pan de uno, con un pan muy bueno, con gallera. ¡Capecito! ¡Capecito! ¡Cafecito! Sazón de frutas maduras, consejos de abuelos sabios De todo lo lindo tiene el bambuco colombiano Se nos acaba el tiempo amigos de Vecino Café TV No sin antes invitarlos para que la próxima semana estén también con nosotros Y de manera permanente a través de nuestro canal de YouTube Ángela Claro y también a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram Y nuestro canal de YouTube que tiene siempre todas las notas que les publicamos a ustedes semana tras semana Que la pasen La cita es la próxima semana, en este mismo día y hora En Destino Café Un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano Inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad